Continuando con la Expoferia de la Agricultura Familiar, ya tradicional de la carrera de Ingeniería Agronómica, los alumnos del primer año están ofertando el día de hoy los productos ya cosechados de sus producciones. Cabe destacar que toda la producción es orgánica. Invitamos a todos los pobladores del Área 5 y también a la comunidad educativa en general a que vengan a adquirir los productos de los chicos totalmente frescos y como les mencioné, de producción orgánica. Esta feria consiste en la venta de nuestros productos, de nuestros trabajos que realizamos en campo, en el campo experimental. Este caso sería el grupo de Tres Fronteras. Tenemos distintos productos, este sería un trabajo de hortaliza, de horticultura, que viene a ser variedades de lechuga, tenemos distintas variedades de lechuga, también tenemos remolacha, tenemos acelga y rabanito. También tenemos distintos otros productos que los alumnos pueden traer para comercializarlos aquí. Esto tiene aproximadamente un trabajo de dos, ya casi tres meses, entre la germinación y su cultivo. Tuvimos muy buenos resultados, la verdad para ser la primera experiencia con todo esto tuvimos muy buenos resultados. Cabe recalcar que son productos 100% orgánicos. Tenemos planeado continuar con estas ferias, ya que nos ayuda mucho, nos ayuda a recuperar nuestros gastos. Como sabemos, esto tiene una inversión en productos, insumos y nos ayuda a seguir queriendo mejorar siempre. Esto fue parte de la cátedra de agronomía general, también otras materias se fueron incorporando. Nos ayudaron mucho, por ejemplo, la química, la matemática, en resolver distintos problemas que tuvimos en el campo. Gracias por ver el video.